Las 6 con 19 minutos, muy buenos días, ya es hora de levantarte en este viernes para que planes tu fin de semana. ¿Cómo nos espera el tiempo? Bueno, al momento en el centro de la ciudad tenemos 14 grados ya en el aeropuerto bastante baja, 8 solamente, y en toda la periferia sabes que es un poquito más fría la temperatura, así que tenlo en cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Vemos en la imagen de satélite el sistema frontal número 39 extendiéndose sobre el Golfo de México, dejando de afectar los estados del norte, pero sí en mesa central, en las zonas altas sobre todo, se presentan heladas matutinas, y a lo largo del litoral del Golfo de México tenemos vientos fuertes. Vemos en la próxima imagen, en los mapas de pronóstico, tenemos un cielo despejado casi en todo el país, además de que tenemos una onda de calor ocasionando temperaturas por la tarde muy, muy calurosas, una baja presión, ingresa algo de humedad hacia los estados de la península de Yucatán, algunas lluvias ligeras solamente, que es lo que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara, un cielo despejado, igualmente este fin de semana, y ten en cuenta temperaturas calurosas que suben hasta los 33 grados, esta tarde 32, pero sábado y domingo 33, así que recuerda hidratarte muy bien, tenemos temperaturas por la mañana aún entre los 13 y los 14 en el centro de la ciudad, en la periferia estarás amaneciendo con 9 y 10 grados, alcanzando estas altas temperaturas para sábado, domingo y lunes, así como también recuerda usar un buen bloqueo solar. Hay más información, ¿qué es lo que sucede en el estado de Jalisco en el segundo reporte? Aquí en las noticias GDL. Voy a saludarte para sobre todo prevenirte, ya sabemos, esta zona muy muy complicada, vemos Javier Mina, que en esta mañana la Secretaría del Medio Ambiente nos reporta, el índice más alto se encuentra en dos estaciones, esta mañana en Santa Fe y Las Pintas con 102 y 112 respectivamente, calidad del aire mala, mientras que en Las Águilas 61, Mirabaya 81, y Tlaquepaque con 73, calidad del aire regular, Rodolfo. Gracias, Vania, muy buenos días, me encanta saludarte antes de que te vayas de casa, sobre todo para informarte qué tiempo nos espera el día de hoy y este fin de semana. Vemos al momento en el centro de la ciudad, tenemos 14 grados, en el aeropuerto solamente 8, continúa el cielo despejado, y en la imagen de satélite sabemos qué ocurre a nivel nacional. Como vemos en la próxima imagen, continúa el sistema frontal número 39 sobre el sureste del país, siendo impulsado por una masa de aire frío y en conjunto con la humedad que proviene desde el Pacífico, estará trayendo algunos nublados parciales en el noreste del país, bajas temperaturas, heladas, matutinas, sobre todo en las zonas de la sierra, de las zonas altas de Mesa del Norte, así como también vientos fuertes a lo largo del itaral del Golfo de México. Tenemos una onda de calor y una circulación anticiclónica que ocasionan estos dos sistemas, cielos despejados, temperaturas por la tarde bastante calurosas, como vemos en los mapas de pronóstico, continuará el cielo despejado aquí en el occidente del país y en gran parte de la República Mexicana. Pero veamos qué es lo que tenemos para la ciudad de México y Puebla, temperaturas máximas de 29 y 30, para el día de mañana entre los 13 y los 14, alcanzando 29 también en Veracruz y en Mérida sube hasta los 39. Aquí en el estado de Jalisco, cielos despejados, temperatura máxima allá en la zona norte en Colotlán, llega entre los 29 y los 31, con una mínima de 9 para el día de mañana en la zona de Los Altos 16, Ciudad Guzmán 10, Puerto Vallarta y toda la región de la costa, excelentes condiciones si vas a viajar este fin de semana. Vemos un cielo despejado y una máxima de 27, con una mínima bastante favorable de 17 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara tienes planes el día de hoy, así como el fin de semana. Bueno, toma en cuenta que continúan las temperaturas calurosas. Alcanzamos 32 y 33 como máxima los próximos tres días, con temperaturas mínimas en el centro de la ciudad, 13 y 14. Las temperaturas en la periferia, sabes que es un poquito más frío, estarás amaneciendo entre 9 y 10 grados, y con cielos despejados. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Mmm...